En el arranque de campañas municipales, Juani Torres Landa acompañó a varios candidatos en diversos municipios de Guanajuato en el inicio de la carrera por recuperar el Estado. En Irapuato acompañó a José de Jesús Félix Servín en su arranque de campaña por la presidencia de aquel municipio. Posteriormente acompañó a Bárbara Botello, candidata a la Alcaldía de León, donde le levantó la mano y prometió que juntos sacarían a esta ciudad de la pobreza y la inseguridad. Torres Landa señaló que es necesario detener la tendencia a la baja de los índices en educación y en pobreza, entre otros. Para lograrlo se comprometió a trabajar con Enrique Peña Nieto. Para finalizar se dirigió a Yuriria, donde acompañó al doctor Enrique Gómez, candidato a la Alcaldía de aquel municipio donde prometió incentivar el turismo de la zona. Acompañaron al candidato diversos actores políticos como Emilio Gamboa Patrón, dirigente nacional de la CNOP, Miguel Ángel Chico Herrera y Claudia Navarrete Aldaco, fórmula del PRI, al Senado de la República, además de Eugenio Martínez Vega y Martín Ortiz García. Informo para Juan ITV, Marta Guevara.